¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Garfield. Perdón, perdón, es que me suena el teléfono. Me disculpe un momentito. Sí. ¿Qué pasa tío? Que de tiempo. ¿Cómo anda? Ah coño, que estás en Lanzarote. Genial. Guay, guay. ¿Qué quieres? ¿Enseñarme algo? Bueno, estoy grabando un vídeo tío. Venga, pues termino el vídeo y voy para allá y nos vemos ahora, ¿vale? Venga, venga, hasta ahora un saludo. Disculpadme, disculpadme. Me estaban llamando, pero es alguien que por lo visto me quiere enseñar algo súper genial. Os dejo, me voy con él. Me voy a llevar los trastos. Si veo que es algo guay, lo grabo y lo enseño y si no, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos. ¿Qué pasa gente? Mirad en el sitio en el que me encuentro. Mirad qué fondo. ¿Veis todas aquellas piedras que se ven allá al fondo? Esa es la isla de Fuerteventura, nuestra querida hermana. Y hemos venido aquí, a este entorno, porque los amigos que me llamaron antes, que habían venido de acampada, querían enseñarme una cosita muy chula. Así que, os voy a enseñar que vamos a ver la referencia 9318, mirad qué pedazo de megacet. Y claro, es que nuestros amigos se han comprado esta autocaravana y querían que la viéramos. Trae un montón de detalles. Así que, antes de pasar a ver los detalles, señoras y señores, empezamos. Bueno amigos, pues ya estamos, vamos a ver qué piezas, qué accesorios nos traen esta pedazo de referencia. La 9318. Según la caja son 137 piezas en total, pero es una pasada. O sea, esta referencia tengo entendido que no salió en España, ¿vale? Solamente salió en México, Estados Unidos. Aunque sí la conseguí a través de internet, pero bueno, si alguien sabe realmente la procedencia, que me lo deje en los comentarios, porfa. Pero tengo entendido que no salió en España, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con las piezas pequeñas. La apartamos y después vemos las piezas más grandes. ¿Qué nos trae esta referencia? Pues vamos a empezar, por ejemplo, por todas las piezas pequeñas. En este caso, sí nos trae cuatro platos, no sé si lo vamos a ver aquí porque la luz con el sol, cuatro platos de color amarillito, ¿vale? Cuatro platitos súper chulos, no, no, chulos, a ver, ahí se me ha ido la olla. Cuatro platos que ya hemos visto en otra referencia, pero de dos colores. Una sartén, también nos trae una sartén. Nos trae un cazo, ¿vale? Que también, eso sí lo hemos visto ya en otra referencia y lo vamos a seguir viendo. Nos trae la típica que ya hemos visto, una pinza de barbacoa, ¿vale? Y cuatro vasos de cristal. O simulando al cristal, ¿vale? Que también lo hemos visto ya aquí. Tenemos cuatro vasos. Esta referencia trae tres figuras, o sea, trae tres kekos, que los vemos aquí. Y trae cubiertos para cuatro. Y trae platos para cuatro. No como vimos, la referencia anterior, que eran dos y traían tres. Nos traen el típico Jack, como tal, el paquetito de cubiertos, que no lo tengo abierto. No lo tengo abierto porque tengo un montón, ¿vale? Típico paquetito de cubiertos. Un cuchillo para la barbacoa. Ya la hemos visto la referencia anterior también. Y en otras, aquí podéis ver, la típica salchicha con la carne, el filete o lo que sea hecho. Un perrito caliente. Un hot dog, también nos trae. Nos trae una hamburguesita. ¿Vale? Dos botillitas de dos cetabril, uno de zumo y otro de leche. También típico, porque ya lo hemos visto por aquí. Dos latas, también las hemos visto ya por aquí, dos latas, las típicas latitas pequeñas, ¿vale? Y uno de los botecitos que también hemos visto ya en otras veces. Nos trae algunos animalitos, ¿vale? Vamos a poner aquí la mesa. Y ahora os enseño la mesa aquí, ¿vale? Y nos trae un mapache adulto y dos mapaches bebés, que están, vienen a robarnos las comidas. Son súper chulos, son súper graciosos los mapaches. Molan un montón para ponerlos en el diorama, así como robando la comida del contenedor de basura. También nos vienen dos ardillas, una sentada y una correteando, dos ardillas de color gris. Nos trae un pastor belga, un border collie, perdón, un border collie, con su correa también, de paseo. Y el comedero del perrito, ¿vale? Eso todo en cuanto a piezas pequeñas. También nos trae un candil, una lámpara, ¿vale? Nos trae una nevera pequeña, de esta, para llevar las cositas. Y nos trae esta barbacoa, que todavía no habíamos visto ninguna como esta, en el canal, ¿vale? Este tipo de barbacoa, que son las que normalmente nos encontramos en las zonas de barbacoa, que ya están instaladas en los campos. O este tipo de barbacoa, que están muy, muy, muy chulas, ¿vale? Un contenedor de basura, de color gris. Un contenedor de basura, de color gris. Recordad, todos los que hagáis barbacoa en el campo, depositar todos los restos en la basura. No dejéis el campo lleno de mierda, ¿vale? El campo es nuestra vida, la naturaleza es nuestra vida, por favor. Nos trae dos bicicletas, una de adulto y una de niño, de color verde. La verde de adulto, si se fijáis, es tipo más de montaña, ¿vale? Y la amarilla de niño, si es la típica, ya que también hemos visto por aquí, ¿vale? Es típica, la de niño. Luego nos trae una canoa, una piragua, de color naranja, una canoa. Súper genial, viene súper completo, este mega set viene súper completo. ¿Vale? Y nos trae también un chaleco salvavidas de adulto y un chaleco salvavidas de niño. Lo que no trae es remo, ¿vale? Lo que no trae es un remo, pero, o sí, sí lo trae, pero, ah, que aquí está, lo tengo. Se me había olvidado. Esta sí trae remo. ¿Un remo? Por aquí también, para la canoa. Era raro que no traía el remo. Por aquí también. Una cajita azul, típica ya de para llevar cositas. Mesa y bancos simulando a la madera. Súper chulo, que son los tibios que solemos encontrar junto a las barbacoas ya montadas en las zonas de campo, en las zonas de barbacoas. En Andalucía se estira mucho, ¿eh? De ir, ¿eh? Vámonos a tal sitio, al merendero y vamos allí a comer y tal. Y nos encontramos este tipo de mesa simulando a la madera. Y ahora vamos a la mejor parte. Bueno, también nos trae un árbol, ¿vale? Con sus pajaritos. Nos trae un árbol así medio grande, que no es el típico árbol pequeñito. Y ahora sí nos trae un pedazo de remolque con un quad súper guapísimo. Un quad de color verde con su remolque, que se puede acoplar a la caravana perfectamente. Y es una pasada. Es una referencia súper completísima, súper guapa, mirad. Y ahora sí, vamos a ver la madre de todo, que es la autocaravana. Que si veis, son unos colores que todavía no se había visto. Es color celeste, un azul muy clarito y blanco, ¿vale? Le han puesto el toldo de color naranja. A mí no me mola. Me hubiese molado más que hubiera sido en el mismo color celeste que la zona baja. Pero mola muchísimo. Por dentro nos trae un extintor, que ahora lo vamos a ver. Y en este departamento, que es el típico donde podemos guardar la bicicleta y todo, nos trae la bombona de gas para poder cocinar. Por el otro lado, podéis ver los dibujos que traen. Son serigrafiados, ¿vale? No son pegatinas. Es una caravana que me enamoré cuando la vi. Y tenía que tenerla en mi colección, por supuesto. ¿Vale? Y la tenemos. Vamos a ver por dentro. Por dentro nos traen dos camas para adultos en este lado, de color azul oscuro. Y dos camas para niños en este lado, de un azul más clarito. Así en podréis verla. Es una caravana súper guapa. Una de todas las que hay ahora mismo en colores. Una de las que más me gusta en colores. Y ya por último, vamos a ver a nuestros personajes. Papi, mami y un niño. El niño viene con unos vaqueros, unos deportes blancos. Con una camiseta de manga corta, con el dibujo de un lince. Que ya lo tengo, ¿vale? Este niño tengo ya varios porque salen varias referencias. Este sale en varios. Tengo varios niños. Rubio, con su tupé, muy chulo. El papi. No tengo ninguno igual. Lo tengo parecido. Viene con un pantalón marrón corto, con bolsillo en los lados. Y unos zapatos de deportes negros. Con una camiseta tipo polo, con botoncitos aquí abiertos en el pecho. Y de rayita el polo. Lo típico de Playmobil es las rayitas por delante y liso por detrás, ¿vale? Pero eso ya no podemos hacer nada. Y la mami, por último, pues aquí súper chula. Con un pantalón corto blanco. Su deporte de color amarillo. A juego con su camiseta de nana corta. Con una florecita y una cinta amarilla en el pecho. Y mirad, con su moño. Súper guay. ¿Vale? Para nuestras referencias. Bueno amigos, esto ha sido todas las piezas. Todos los accesorios que trae la 9318. Espero que os haya gustado. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido esta referencia? Chulísima, la verdad. La 9318 es una referencia súper guapa. Sobre todo para los que coleccionamos autocaravana. Que no nos puede faltar en nuestra colección. Así que espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis darle a me gusta. Suscribiros a mi canal. Y por supuesto, os espero en el siguiente vídeo.